Alumnos y maestros de las áreas técnicas del Instituto José Trinidad Cabaña se encuentran este día realizando algunos trabajos de mantenimiento y luego lo que es la pintura del cerco perimetral de la Plaza Cívica Municipal donde se van a desarrollar los actos cívicos para el mes de septiembre. Bueno, más que todo andamos aquí como una proyección de nuestro centro educativo tratando de colaborar con este procedimiento de lo que es el mantenimiento de la cerca porque hay bastante corrosión y de esa forma hay que tratar de cuidar lo que ya está hecho. Entonces eso es lo que andamos aquí como una proyección con nuestros muchachos y más que todo para que ellos también aprendan el trabajo ya en vivo del mantenimiento de una cerca metálica. ¿De qué áreas son ellos? Bueno, hoy venimos las tres áreas, nosotros tenemos cuatro áreas. Están los de café, son los del área de electricidad, de estructuras metálicas, son los azules y los verdes de madera. Los de hogar se quedaron en el colegio porque ya tenían planificado una actividad y no pudieron asistir el día de hoy, ¿verdad? ¿En cuántos días van a poder hacer ese trabajo? Bueno, es bastante el trabajo, ¿verdad? Pero sí creo que es importante lo que está haciendo Cosesio para tratar de cuidar lo que tenemos ya, que es darle el mantenimiento. En dependencia de la cantidad de personas que vengan, pues en ese tiempo se va a hacer, pero yo pienso que con el equipo que está, tal vez en una semana se pueda realizar. Gracias Mario por la oportunidad. Andamos aproximadamente una cantidad de unos 70, 75 alumnos, ¿verdad? Distribuidos en lo que son las tres áreas que andamos acá, que realmente andamos en una proyección, ¿verdad? En una proyección ya que estamos, ¿verdad? Próximamente a que se viene lo que es la semana cívica, ¿verdad? Ya no es ni semana, ya es casi un mes, ¿verdad? Entonces andamos como proyección social del Instituto José Trinidad Cabaña con las áreas, ¿verdad? De madera, estructuras metálicas y lo que es electricidad, ¿verdad? ¿Todo el área la van a hacer? Sí, sí, tenemos estipulado, ¿verdad? Ya hablamos con el licenciado Luis Posa, ¿verdad? Que él se comunicó con cada uno de nosotros y tenemos estipulado, ¿verdad? Realizar todo lo que es el enregiado, ¿verdad? Es un trabajo arduo, ¿verdad? Pero sé que lo vamos a lograr, ¿verdad? Más o menos tenemos estipulado hacerlo aproximadamente en una semana, ¿verdad? Un grupo va a ir lijando, cepillando, otro va a ir pintando y la idea es, ¿verdad? Es que la plaja cívica se mire vistosa, se mira bonita y que nosotros como institución, ¿verdad? Nos demos a conocer también, ¿verdad? En este caso, la pintura, los materiales, ¿qué nos proporciona? Todo lo da lo que es Cosesio, ¿verdad? Nosotros solo estamos aportando lo que es mano de obra, ¿verdad? Y voluntad, ¿verdad? Acá Cosesio está dando lo que son cepillos de alambre, está dando lo que son lijas y también pintura, ¿verdad? Para poder culminar este proyecto. Esta iniciativa de los alumnos del Instituto José Tenida Cabañas nace gracias a la petición de las autoridades del Comité de la Semana Cívica le han proporcionado lo que es el equipo y la logística necesaria para poder desempeñar este trabajo. Imágenes de José Odile Fuentes. Para Canal 32 les informó Mario Cano.